Estamos en Lavallol, en la fábrica Bridgestone, en la puerta. Fíjate las banderas, aquí con los reclamos de los trabajadores, una fábrica que está en este momento paralizada, y aquí están los trabajadores en la puerta de la fábrica y estamos con Jesús Mansilla, quien es el secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la República Argentina, quien ya los está escuchando, bueno, para explicar por qué esta fábrica está cerrada y por qué de este conflicto. Hola, buen día Facundo, Cata, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, queremos saber todo porque obviamente tema neumáticos es prácticamente uno de los principales temas de agenda del día. Sí, sí, mire, en este momento nosotros estamos, como bien decía Guillermo, acá estamos en permanencia en las puertas de la fábrica, está bien, porque estamos reclamando un aumento del salario real. El aumento que estamos pidiendo es de tan solo un 5%, está bien, y un reconocimiento para los fines de semana. Esto ya se ha explicado en varias ocasiones por diferentes compañeros. Los trabajadores de la industria del neumático trabajamos todos los días en sistemas, por ejemplo, de 7x2, que incluyen todos los días de la semana, y en sistemas, por ejemplo, también de 6x1. Esto es muy bueno explicarlo, está bien, porque... A ver, se cortó un poquito... En el sistema, 6x1. Ahí va, ahí te escuchamos. A ver, ahí sí me escuchás un poquito más. Sí, sí, te escuchamos, seguida adelante. Perfecto, estamos hablando entonces del sistema de... Bueno, se volvió a cortar... El último día, que es el... Aprovecho esta pausa de que se cortó para hacerte una pregunta. Mientras tanto, Guille, y no sé si nos está escuchando el trabajador, pero se cortó un poco el audio, pero... Lo que quiero preguntar es, digamos, lleva muchos meses este conflicto, lo venimos cubriendo, venimos escuchando a todas las voces que forman parte de este conflicto. Ahora, el nivel de tirantes llegó a un nivel bastante extremo. La pregunta es, ¿ven los trabajadores alguna posibilidad real en estas reuniones convocadas para las partes de que se resuelva esto? ¿O es algo que va a prolongarse en el tiempo? Le pregunto al trabajador que está ahí con vos, Guille. Sí, mirá, nosotros vemos que hay una salida. Sobre todo, está bien, por el pedido que han hecho los trabajadores, que como entendemos es módico. No olvidemos, está bien, que en promedio las cubiertas están alrededor de 70.000 pesos. Y el costo de mano de obra, o sea, lo que representa el trabajador en esa cubierta, es de tan solo 1.000 pesos, ¿está bien? Entonces vemos que hay una gran diferencia. Y referido a tu pregunta, vemos que el pedido, digo, es totalmente módico. Y entonces, en ese sentido, vemos que hay posibilidad de resolver este conflicto que se está dando. Obviamente, las patronales tendrán que abandonar la posición intransigente que están manteniendo hasta el momento. Ahora, Jesús, vuelvo un minutito sobre esos datos que estás dando. 70.000 es el promedio, 50.000, 40.000, 70.000. Después veamos el promedio. Pero hacer un neumático de costo entre caucho, mano de obra, ¿sale 1.000 pesos? Nosotros, está bien, estamos hablando del costo de mano de obra. Ah, costo de mano de obra, no más. Los compañeros trabajadores que estamos acá. Costo de mano de obra, que incluye no solamente el salario, sino que también incluye la ropa del trabajador, está bien, la subvención del comedor, está bien, y diferentes gastos que puede tener la patronal, está bien, para que un trabajador pueda realizar esta cubierta de la cual estamos hablando. Entonces, nosotros, al ser representantes de los trabajadores, obviamente nos referimos a lo que sería el costo de mano de obra. En esa planta, en Lavallol, Jesús, ¿cuántos neumáticos fabrican por mes? ¿Cuántos sacan por mes? Bueno, miren, nosotros estamos hablando que entre las industrias, las tres grandes fábricas de neumáticos, estamos hablando más de un millón de cubiertas por mes, está bien. Y vuelvo a reiterar, porque me parece que es fundamental dejar bien en claro cuál es el pedido, está bien, que estamos llevando adelante los trabajadores, que es un 5% de aumento del salario real y un reconocimiento para los fines de semana. Y otro dato que me parece importante, acá yo se lo dejo a Guillermo, está bien, tenemos los recibos de sueldo, sería bueno que muestren los recibos de sueldo, está bien. Estos recibos es lo que percibe, está bien, un trabajador por quincena, está bien. Entonces, obviamente, para resguardar la privacidad de los compañeros... Jesús, déjalo quieto el papel y revelá ahí cuánto es porque no se llega a ver. Déjalo quieto ahí, 58.100 pesos. Ahí está, si pueden enfocar... Exactamente, esto es lo que cobra por quincena un trabajador en esta fábrica. Y lo que es en las otras fábricas está en promedio similar. Bueno, también en la fábrica Pirelli, recordemos que cobran un 18% menos. Claro, Jesús, ¿por qué cobran por quincena? Yo para desmentir algunas versiones que andan circulando por ahí, que dicen que cobramos 400.000 pesos. Para nada es cierto eso. La realidad es la que se percibe y la que se ve claramente en el recibo del sueldo. Entonces, por meses este trabajador estaría cobrando 120.000 pesos. Muy, muy diferente es la realidad a lo que se está expresando en diferentes medios, está bien, y el dueño de alguna de las fábricas. Bien, pero ¿por qué cobran por quincena, Jesús, por último? ¿O es un cálculo nomás? Es un acuerdo que, no, 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 es, o sea, los trabajadores de la industria del neumático perciben su salario por quincena, ¿está bien? Esto es desde hace años, es un acuerdo que se tiene con las empresas. Bien, bueno, muchísimas gracias, Jesús, gracias por estar allí. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.